y queremos compartir con ustedes imágenes de lo que ocurrió a tempranas horas en la clínica san pablo del distrito de surco vemos en pantalla a jaime villanueva y el momento en que es intervenido por un fiscal a cargo bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbete al canal para más novedades última hora a perú tu resumen informativo las noticias más resaltantes comenzamos intervenido por un fiscal a cargo y equipos también miembros de la policía nacional recordemos el abogado de jaime villanueva barreto quien el abrazo derecho de patricia benavide la fiscal de la nación se sintió mal en horas de la madrugada acudió de emergencia a la clínica san pablo en el distrito de surco según han señalado debido a un dolor lumbar en la espalda había sufrido una descompensación sin embargo hasta este lugar acudió personal del ministerio público y la policía nacional vamos a escuchar parte de la diligencia yo me voy a notificar la resolución de Número 1, de fecha 25 de noviembre del año 2023, en el momento del séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional, a través de la cual, pues, el juez Jorge Chávez Tamariz le pone su decisión de rellenar con el plazo de 10 días, y la cual va a correr a partir de la fecha. Así que, pues, aquí en el derecho vamos a hacer la lectura de derechos. ... precisamente a Jaime Javier Villanueva Barreto, quien se encuentra en el interior de este vehículo, esa camioneta de color blanco. Recordemos, pues, que Jaime Villanueva se mostró una descompensación en horas de la madrugada en medio de este operativo que se realizaba, estas diligencias que también conformaban allanamientos e incautaciones, y también la orden de detención preliminar por 10 días en su contra. Él ha salido de este nosocomio de esta clínica San Pablo en Surco, en Marrocado, sus marrocas cubiertas por una casaca de color negro, cabizbajo, acaba de llegar entonces a la prefectura de Lima, el vehículo que traslada a Jaime Villanueva Barreto, ex asesor y hombre de confianza de la fiscal de la Nación, Patricia de Navides, quien ha sido trasladado hasta aquí desde la clínica San Pablo, desde el distrito de Surco, en Marrocado, trasladado en un vehículo, en una camioneta de color blanco. Recordemos, todo esto se viene realizando como parte de la investigación que se le sigue a él y a otros involucrados por presuntamente integrar una organización delictiva que estaría encabezado por la titular del Ministerio Público y que habría sido denominada la fiscal y su cúpula de poder. Se ha especulado en los medios de comunicación que él habría ingresado a la clínica el día de hoy, la madrugada, que él ya conocía de esta detención penal y eso es completamente falso, ¿no? Vamos a, en primer lugar, decir que esa información está errada, ¿no? No hay ni esa información. Él ha entrado a la clínica San Pablo por un dolor lumbar, ha sido tratado toda la madrugada, ha recibido tres inyecciones como producto del dolor y esto puede ser corroborado con varios actos de investigación, ¿no? Entonces, un hecho muy concreto que me llamó la atención es que supuestamente han habido actos de investigación, vigilancia y seguimiento contra el patrocinado. Sin embargo, los efectivos policiales por la mañana le preguntan al patrocinado cómo ha llegado con su vehículo o con un vehículo particular. Entonces, si ha habido actos de investigación, de seguimiento, entonces es muy raro que los efectivos policiales no tengan en cuenta de ello, ¿no? Entonces, él ha llegado por eso. El papá lo ha llevado a la clínica, ¿no? Por un dolor fuerte y grave en la parte lumbar, en la espalda, ¿no? Pero, ¿por qué hora ha llegado a la clínica? ¿Qué hora ha llegado a la clínica? Los médicos la han examinado y han concluido que no requiere internamiento, por eso están siendo tratados, ¿sí? Claro, ahora, pero en la madrugada, cuando ha ingresado... ¿A qué hora ingresó a la clínica? Aproximadamente a las 12.40, 12.30 ya han ingresado, ¿no? ¿Esto no lo es que ya tenía tiempo? Él se ha venido ya tratando, es un dolor que ya lo ha tenido con anterioridad. Entonces, en ese sentido, los médicos han preferido que se queden desde la madrugada hasta ahora. Sin embargo, ahora ya con las ampollas y lesiones, y él atentiene ahora una bolsa de medicamentos, yo lo acredito. Entonces, ¿a qué hora se toma conocimiento de las diligencias? ¿A qué hora se enteró? A ver, esa información todavía no la podemos brindar. Entendamos que la documentación recién se me está brindando, por eso es que voy a tomar información de toda la carpeta fiscal, de las imputaciones concretas, y sobre eso ya haremos nuestro descargo correspondiente. Pero yo he conversado con su patrocinominal, ¿o ustedes van a insistir en que sea internado? Una previsión al respecto, yo he conversado con él, me dice, doctor, yo estoy en pleno acto de coayugar a la fiscalía en todos los actos de investigación que se le requiera. Él va a apoyar, no va a obstaculizar. ¿No lo podemos brindar? Entendamos que la documentación recién se me está brindando, por eso es que voy a tomar información de toda la carpeta fiscal, de las imputaciones concretas, y sobre eso ya haremos nuestro descargo correspondiente. ¿Él va a pasar con días de detención preliminar aquí, o ustedes van a insistir en que sea internado? Una previsión al respecto, yo he conversado con él, me dice, doctor, yo estoy en pleno acto de coayugar a la fiscalía en todos los actos de investigación que se le requiera. Él va a apoyar, no va a obstaculizar, no va a declarar. Entonces, me dice, doctor, converse con el fiscal, yo también he hablado que voy a aportar toda la comunicación. ¿Es que va a acoger a una colaboración eficaz o...? Vamos a recabar toda la información, todas las imputaciones concretas en contra del patrocinador. Sobre los chats que se le atribuyen a él, la hemos coordinado con colegio. ¿Qué ha dicho él? ¿Todos sus chats? Justamente eso, voy a revisar la documentación, voy a ver, voy a conversar directamente con él, y luego de ahí conversamos eso. Pero hay una coordinación explícita. Esto es eliminar la información que tengo. Entonces, recién me han dado la... Tengo acá la mano, todavía no la he revisado, me la acaba de dar la fiscalía. Entonces, tendría que revisar esto, tendría que conversar con el patrocinado para darles alguna respuesta concreta. Lo que hemos conversado en primer momento es su estado de salud. ¿El que le ha dicho en la conversación previa? Eso es lo importante, su estado de salud. Luego hemos conversado la viabilidad en que él pueda colaborar en todos los actos de investigación, y él está conforme con eso, va a colaborar en todos los actos de investigación. Yo he conversado con el fiscal también, le digo, doctor, estamos aptos para que nos notifiquen, y en todas las diligencias vamos a estar presentando. ¿Ese reunión con el fiscal del informe de abasto para que se haya liberado? El día de hoy, el fiscal mismo ha vendido en el vehículo con él, ¿no? Y él... ¿Se refiere a la fiscal de la Nación? Ah, con el fiscal de Benavides. Esa información todavía es muy preliminar. Voy a conversar con el patrocinado... ¿Pero si el corredor no se lleve el diálogo legal que estarían para la colaboración? Bueno, la acusación es fuerte, no es una organización criminal liderada por la fiscal de la Nación, así que ¿cómo ha tomado precisamente su patrocinado? La acusación es fuerte, no es una organización criminal por tráfico de influencias, él y su familia están muy consternadas, su esposa sobre todo está muy mal, pues ha tomado como la familia, no solamente a él, a toda la familia involucra este tema. Entonces, voy a tomar mayor conocimiento de los hechos de imputaciones, voy a conversar concretamente con los hechos muy patrocinados, y yo converso con ustedes. ¿Asumiría sus responsabilidades? Es preliminar esa respuesta, no sería responsable de mi parte decirle sí o no, voy a leer toda la pregunta. ¿Cuáles son las primeras diligencias que va a hacer la defensa una vez que conversa con su patrocinado? Vamos a revisar la resolución que dispone la detención preliminar, y vamos a evaluar si la apelamos o no la apelamos, por 10 días, por 10 días. Doctor, en caso de que se le pudo estaría apelando. Salgo y conversamos con el señor César Euskateri. Ok, entonces, gracias. Bien, amigos y seguidores de la República, en estos momentos el abogado del principal asesor, estamos hablando de Jaime Villanueva, ha llegado ya aquí a la BIAG para continuar con las diligencias correspondientes. Lo que él ha mencionado, que durante la madrugada su patrocinado ya se encontraba en esta clínica por un dolor en la lumbar. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y esperas a una próxima oportunidad. Hasta pronto.